Esto se ha convertido en el show de Juan Andrés, y la última vez que yo estuve, creo que estaba Juan Andrés también, y también se trató de eso, del Partido Comunista y de Juan Andrés. Yo quisiera retomar un poco el asunto en el que estábamos, que es a partir, por ejemplo, de lo que afirmaba el camarada Rettig. Bueno, si la disyuntiva es dictadura, él pone el caso de Salvador como una dictadura, que yo por lo menos cuestiono esa afirmación. O sea, el que defina que el Salvador es una dictadura me parece que está un poco equivocado desde mi perspectiva. Pero lo que me parece interesante de la disyuntiva que plantea es que si le preguntáramos a la gente si efectivamente quiere que no ocurra lo que planteaba Iván, el cuadro con la cantidad de muertos, de asesinados, tengo la impresión de que la gente estaría dispuesta a sacrificar un poco esta idea de las libertades. Sí, es que yo creo que en función de los criterios, de qué criterios se establece que lo de El Salvador es una dictadura. Yo tengo la impresión de que en las elecciones recientes se produjo que hay una adhesión brutal del electorado salvadoreño. Creo que tú podrás poner en cuestión, yo creo que uno puede poner en cuestión, mira, yo creo que no hay ningún lugar del mundo donde la democracia, yo creo que no hay ningún lugar del mundo, ni siquiera la nuestra, en que la democracia sea plena. Creo que todos podemos cuestionar el problema de la libertad de expresión. ¿Me dejas terminar? Lo que digo es que es discutible, por lo menos es discutible tu afirmación de que esa es una dictadura. Y segundo, creo que también es discutible que si le preguntamos a la gente a qué está dispuesta. Y creo que esa es una cuestión, incluso podríamos plebiscitarlo, ¿no? Boric, creo que estaba planteando la idea de hacer algún plebiscito. Creo que esa es una materia que se puede plebiscitar, porque tengo la impresión de que la gente está hasta acá con los crímenes. Rodrigo Reti. ¿Y tú crees, Pablo, que el crimen termina en una dictadura? O sea, que no hay, que en Salvador no hay crimen. Porque te informo que los datos de homicidios de El Salvador los proveen allí en Bukele, no los provee una organización privada. En consecuencia, ¿cómo tú vas a...? ¿Cómo tú vas a...? ¿Tú habías la chino a la Unión Soviética? ¿Rodrigo? ¿Tú habías hablado de Salvador? No, no, pero es que... Yo te voy a explicar después cómo era el Salvador. No, pero que termine Rodrigo Reti. Yo le voy a explicar después cómo era el Salvador. Sí, Rodolfo es como el Salvador. Pero dime, hay rangos de democracia. Dime, la chilena es una democracia... Es una democracia no plena. ¿Así, flor de democracia? No plena. Ah, pues la del Salvador tampoco. El Salvador está en el sótano de la tabla de posiciones respecto de democracia, Pablo. A mí me parece que no. Porque Rayip Bukele no podía... A mí me parece que esa es la perspectiva hegemónica. No, no. Perdona a mí. Pero hablemos, hablemos en fácil. Ya, Rodrigo, termine, por favor. En fácil, bueno, yo quería relacionar respecto al tema del alcalde Carter y voy a hacer mi... Entiendo que vamos a hablar de los tribunales militares, ¿cierto? Sí, sí. Ya, perfecto. Nada más, Pablo, que yo creo, y los organismos de derechos humanos internacionales que acreditaron las violaciones de derechos humanos en Chile en 2019, están diciendo cada vez con más fuerza de que El Salvador se perdió la democracia. Me encantaría que pudiéramos poner eso en común. ¿Rodolfo estuvo en El Salvador o no? Yo creo que... Sería bueno, interesante conocerla de El Salvador. Yo estuve en El Salvador por un viaje en la universidad hace 15 años, cuando había 40 homicidios cada 100.000 habitantes y tú no podías salir de la facultad si no era con un guardia armado. Yo creo que tú estás tan perdido, Rodrigo, que por eso... No. Déjame terminar, hombre. Me dedico al derecho penal. No, no tengo idea del tema. Déjame terminar, cuando tú le preguntas a la gente cuáles son los líderes que más admiras, ¿sabes cuál aparece en primer lugar o no? No aparece Justin Trudeau. Aparece segundo. No aparece Justin Trudeau. No, tampoco aparece segundo. Aparece Bukele. Y segundo aparece Milley. Y por eso es que tú sacas un 1%, porque tú estás en una atmósfera distinta. Yo te voy a explicar por qué. Porque en el resto del país, fuera de Narnia, la gente está aterrada, aterrada con estos índices. Y lo que quiere, y lo que quiere, déjame terminar, es fuerza. Lo que quiere es protección. ¿Y tú sabes por qué quieren eso? Porque le mienten. Ustedes le mienten a las personas. Mira, ¿sabes lo que pasa? Yo te voy a decir una cosa, Réti, para que tengas más respeto por la gente que vive... No, cállate. Yo traigo fundamento. No, me vas a dejar terminar. Para que no se me caliente, por favor. Ten respeto, ten respeto por la gente que vive en la Villa Solía de Maipú, en la Villa de Barinacota, en los que ya hay en la Florida, en la Bonilla de Antofagasta, que no pueden salir a las 6 de la tarde. No es una creación de los medios esa teoría tranochada de Michael Moore, que tú la ves, no sé, en Netflix, no sé dónde. Date una vuelta. Les explicas que cada vez que detienen un homicida está en la base. Date una vuelta por esos barrios, camina a ver si te atreves y después hablamos. Porque sabes que te falta más calle que una pantufla. De verdad te lo digo, con todo respeto. No has ido a los barrios. No, no me vengas con el Liceo Público. Ah, por favor. Tú crees que estoy mintiendo. Estoy hablando de ahora. Muchachos, 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 muchachos. No conocen la ciudad. Rolfo Carter. No conocen la ciudad. Rolfo Carter, que estuvo en El Salvador. Ayúdenme un poquito, por favor. Menos pentejería. Es sorprendente, en la mesa al frente, con el respeto que merecen los interlocutores, las dos puntas tienen un nivel de autoritarismo brutal. Pero es espantoso. El señor del Partido Comunista... Tú mientes todo el tiempo. Pero espérate un poquito. Yo, mira, no me voy a alterar como Iván, pero... No me alteré. No, no. Porque es indignante tu actitud. Es legítimo que te indigne. Cuando me toque hablar... No, pero por eso. Pero es que, mira, estás haciendo el ridículo. Te sugiero moderarte. Esta actitud autoritaria de ustedes dos, el señor dador de la verdad, todos los demás mienten y no explica nada de las contradicciones que él tiene. Y tú en particular, que era un político joven, que te ha ido pésimo en las elecciones, 0,66% en la Florida. ¿Perdón? ¿Cuántos sacaste tú en la primera? 513 votos. ¿Pero sabes por qué? No, no. ¿Sabes por qué? ¿Cero coma cuánto fue eso? ¿Por qué no? En esa época, en esa época las elecciones estaban pactadas para que un candidato ganara. Que era el candidato delantero, que en ese caso fue Pablo Salaqueta. Si tú quieres mejorar y llegar algún día a sacar 90.000 votos, primero vas a tener que trabajar. ¿Para que 66.000? Primero. Vas a tener que trabajar. Segundo, vas a tener que estudiar. Y tercero, te sugiero, tómalo y déjalo. Pero un ego un poquito más proporcionado. Porque, por ejemplo, en el tema de El Salvador, por el tema de El Salvador, esto de decir ustedes mienten, cállense, yo soy el que sabe. Acabas de ningunear a alguien que no sabe derecho penal según tú. Te acabas de atribuir como un penalista, perdón. Tú eres Enrique Curi, probablemente, y no nos hemos enterado. Tú no sabes si mienten. Pero te invito a lo siguiente. La gente tiene que rectificar eso. Respecto del Salvador. Respecto del Salvador. Yo tuve la oportunidad de ir hace 10 años atrás, probablemente, sí, 10 años atrás, e ir hace 3 meses atrás. Hace 10 años atrás, no se podía salir de los hoteles. ¡Qué locura! Desde el hotel al aeropuerto no se podía salir. El nivel de asesinato en la calle era demencial. 40.000, casi 100.000 habitantes. Hace 3 meses atrás, recibimos una invitación oficial del gobierno de El Salvador, que partía el día domingo, el día de la elección. Y decidimos irnos 3 días antes para no tener la visita oficial, sino hacernos una opinión como turistas. Nos dimos cuenta que, antes de la visita oficial, no andábamos con ningún chofer del Estado, ningún periodista, nada. Es un país con libertad de prensa. Hay 4 canales públicos, 3 de los cuales son de oposición, 1 de gobierno, muy fanáticos todos. Segundo, el día de las elecciones, plena libertad. Se supo a las 7 de la tarde el resultado, y lo cierto, como lo acaba de decir el abuelo, y a uno puede no gustarle, pero el 87% de los salvadoreños votaron por candidatos del gobierno. Y al día siguiente me tocó, y esta es parte de tu caricatura y tu ignorancia, antes de atribuirte ser el jurisconsulto número 1 de Chile, este proculellano de no sé, ¿de dónde saliste? Mira, el vicepresidente de la República, de El Salvador, es hijo de un asesinado político en la dictadura derecha. El ministro de Agricultura es militante del Partido Socialista de El Salvador. Y yo no les preguntaba, ¿cómo llegaron a esto? Porque ya no podíamos vivir. No podíamos vivir. Eran ellos nosotros. Y finalmente, y finalmente, y finalmente, y finalmente, cuando le preguntamos al mismo vicepresidente, a Alex Ulloa, así se llama el vicepresidente, que es una persona que fue víctima de la violencia política en la dictadura derecha, en El Salvador. Dijo, nuestra principal amenaza somos nosotros mismos. Porque hemos recibido tanto poder de la gente, que podemos derivar en un gobierno autoritario. Es nuestra principal preocupación. Ellos están perfectamente conscientes de ese riesgo. Pero la realidad es que llegaron hasta allá, producto de la incompetencia del sistema político, para resolver estos problemas. Entonces, la lección es la siguiente. Cada vez que hablamos de este tema, aparece Pinochet. O Bukele. Si a ustedes les preocupa tanto Pinochet, a mí no me gustaría que vuelva. Y si les preocupa tanto Bukele, no les den el espacio. Porque frente a la incompetencia para resolver los problemas de la gente, cada día hay más que quieren que haya un Bukele en Chile. Yo quería dar contenido a lo que yo digo respecto a que el alcalde Carter es un populista penal de manual y miente en sus intervenciones para llevar harina o agua a su molino. Ayer dijo en Mesa Central que carabineros de Chile terminan condenados, que no hacía el tren de Aragua y que todavía no sabemos quiénes son los condenados del metro. Y yo quiero traer el informe del Ministerio Público de Causas y Casos de Violencia Institucional del Estadio Social en enero del 2024, cuando dice que los carabineros de Chile terminan condenados. 10.142 casos entre octubre del 2019 y marzo del 2020. 8.217 terminados. ¿Sabe cuánto en el cajón, lo guardado en el cajón? El 70% del Ministerio Público. ¿Sabe cuántas sentencias condenatorias contra militares y fuerzas de orden hay respecto a esos casos? El 0,4%. Por lo tanto, el sistema civil o la justicia civil es ampliamente favorable a las fuerzas de orden y seguridad en esta democracia que dirige el presidente Orich. No el tren de Aragua, no terminan condenados en el tren de Aragua, dice el alcalde Carter. Y resulta que si uno analiza determinadas noticias por parte de lo que está en la prensa, uno se da cuenta de que en el tren de Aragua hay bastantes condenados en el contexto de los procesos penales que se están dando o llevando adelante en el contexto de los procesos penales. No sabemos quiénes son los que quemaron el metro, dice. Y yo quiero informarle al alcalde Carter que quien quemó el metro, el Ministerio Público establece que hay 14 personas que están condenadas por quemar el metro. Y yo le puedo dar el dato de una persona que quemó el metro, Daniel Bustos, condenado a 12 años. Entonces, ataque al metro, condenado a 14 años. Rodrigo, pero nos siguen matando. ¿Qué tiene aquí? Dan lo mismo. Pero es una discusión, perdóname, pero es una discusión pelotuda. No, no es pelotuda. Nos están matando, viejo. Nos están matando. Pablo Maltés. Entonces, ¿cómo? Pero discutir con Rodolfo Carter respecto a unas afirmaciones que él hizo retrayéndote al estallido, si hoy día nos están matando. Porque en Mesa Central, alcalde Carter mintió y eso es importante que la gente lo vea y lo sepa. El problema es que no nos sigan matando. No, 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 no. Paz y Pancho, paz y Pancho. Pongo más de adulto. Paz y Pancho, ya. No, 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 aguanto un poquito. Paz y Pancho, que no hablas. Paz. Sí, mira, tratemos de volver al punto central que es esto, que es la seguridad pública. La verdad es que seguimos hablando de seguridad pública, pero no escucho a nadie hablar de seguridad nacional. Lo he planteado en muchas ocasiones y creo que lo plantee y dije hace mucho tiempo en este mismo programa que cuando tú vas a la feria, a los persas, la gente quiere hablar de seguridad nacional y no quiere hablar de seguridad pública porque efectivamente el carabinero hace el trabajo, los manda a presos, vuelven a salir y la puerta giratoria sigue. Por lo tanto, ¿cuál es la medida de seguridad nacional? Porque si la cuestión va a ser poner un perifoneo ahí gritándole a la gente como las palomas, esa cuestión no sirve. ¿Cuáles son las medidas sólidas y concretas que tiene el gobierno en seguridad nacional? No sé, decreten un estado de excepción fronterizo, hagan algo de tal forma que dejen de entrar. Porque hasta donde sabemos, al parecer, los asesinos de los tres funcionarios de carabineros ya no están en Chile. Entonces, si van a venir a matar gente y van a irse por paso irregular, estamos en un problema enorme. Lo de Nayib Bukele, para mí no es una dictadura, como lo plantea. Pero Nayib fue muy inteligente en un punto. Su primer gobierno, primero partir diciendo que Nayib Bukele tiene el 90% de la oposición a su favor. O sea, no solo su sector político, sino la oposición está de acuerdo con él. Segundo, él vino y en su primer gobierno concentró su gobierno en seguridad nacional y seguridad pública y todos los recursos del Estado fueron a la seguridad. Una vez ordenado eso, es donde ahora tiene otro desafío, que es mantener eso y dedicarse a la seguridad humana, que es salud, educación, alfabetización, porque El Salvador tiene un nivel de alfabetización bien alto, digamos. Entonces, hoy día él tiene que mostrar otra parte, pero hizo lo más inteligente que podía ser, porque sin seguridad no puedes avanzar en ninguna política pública. Pancho, Pancho. Lo primero que me hace es dar mucha pena ver en lo que se ha convertido el Partido Liberal al ver una coincidencia tan rotunda entre la postura de un liberal igualitario y un marxista-leninista. Eso da mucha pena. Y da pena porque los liberales no deberían estar sentados en un panel con un comunista, no deberían compartir espacio con un comunista, no deberían validar lo que hace el Partido Comunista, que es básicamente colgarse del fusil de dictadores. Los liberales deberían estar defendiendo derechos humanos. Un liberal en un panel de televisión, Rodrigo, no debería estar justificando a un gobierno que ha aumentado la delincuencia. Ni siquiera hablemos de Nayib Bukele. Quedémonos en Chile y quedémonos en tres afirmaciones que tú hiciste, que son las tres mentiras. ¿Cuál? De entrada. Primero, dijiste que la derecha lo que quería era desacreditar el sistema democrático. Cuando lo que hemos hecho durante estos 30 años, 34 años, es jugar en las reglas de la democracia, defender las reglas de la democracia, someternos a los fallos de tribunales, participar de las elecciones y ganar democráticamente dos veces el gobierno. Cuestiones que a ustedes ni siquiera les daba un concejal. Entonces, eso es una mentira, Rodrigo. Segundo, dentro de la democracia nosotros hemos impulsado las medidas que la Constitución Política de la República del Estado de Chile permite. Constitución que tú te volviste loco defendiendo, ¿cierto? los cuatro generales. Entre ellas, Estado de Asamblea, Estado de Sitio, Estado de Emergencia. O no, o estoy perdido yo. Rodrigo, mentira. Tercera mentira. Dijiste que 10 de cada 10 veces que se ponía una persona en tribunales seguramente esa persona estaba condenada. Homicidios. Sí. Amigo, el 70% de los homicidios del crimen que estamos viendo hoy día es con autor desconocido. Déjate de mentir. Así es. No me interrumpo porque no te interrumpió. Entonces, vamos punto por punto. No sabes lo que es una formalización. Pero ya, termina. Rodrigo, tranquilo. Si te estoy diciendo mentiroso y te estoy dando los antecedentes, después rebátenmelo. Después rebátenme. Rodrigo, no quiero que caigamos en quien habla encima del otro. Tranquilo, amigo, tranquilo. Que termine, que termine. Amigo, ya, si nadie sabe. Rodrigo, está bien. Nadie sabe. si todos sumo ignoran. Rodrigo, que termine, que termine. Rodrigo, está bien, compadre. Pero para que hay un condenado debe haber formalizado uno. ¿Sí o no? Rodrigo. No te desespere. Si tu problema de fondo no se diga son los datos. Es que está disaltado con los comunistas. Así de simple. Yo tenía una crítica. Tenía una crítica ahí. Tú dijiste que era la derecha. A los dos les voy a dar para que después se vuelvan locos. Yo tengo una crítica. Juan Andrés, te dije, dijiste en este panel básicamente que la derecha se había opuesto a todos los proyectos de seguridad. Eso es mentira, Juan Andrés. Y el único ejemplo que fuiste capaz de darme es que nos habíamos opuesto a la ley de inteligencia, Juan Andrés. La ley de inteligencia la presentó Sebastián Piñera en el 2018. Déjate de mentir, Juan Andrés. En este gobierno se han aprobado cerca de 50 proyectos en materia de seguridad. 50 proyectos en materia de seguridad. Todos esos proyectos se han aprobado con votos de la derecha, Juan Andrés. Están mintiendo. Los datos no son irrelevantes como dice Reti, que no es importante el dato. A parte dijo que los datos eran falsos y produjo que le estaba mostrando los datos del informe consolidado de homicidio de Chile que genera el propio ministerio del interior. Entonces es delirante. ¿A dónde voy? Si hoy día tenemos las cifras de crecimiento de la delincuencia no da lo mismo y ese es el debate académico que corresponde, Rodrigo, no la pelea chica, no el barro. Si te gusta eso, está bien. Veamos por qué estamos en la situación que estamos. Y la verdad es que lo que tenemos hoy en día es un cambio de la fisionomía, del delito, del crimen organizado, del narcotráfico, del terrorismo que se ha desembarcado en Chile a raíz de que no existen las instituciones legales para poder repelerlo. Si hacemos memoria, Juan Andrés, y vemos por qué esos proyectos de ley fueron rechazados, Juan Andrés, no fue la derecha. ¿Saben quién fue? Fue Carlos Cariola. Fue Luis Cuello. Fueron tus senadores. Fue el Frente Amplio. Ustedes, en el gobierno anterior, rechazaron todos los proyectos en materia de seguridad. El plan que firmó el gobierno con el Congreso, el fact-track en materia de seguridad de los 32 proyectos iniciales, la mayoría de ellos venían de proyectos que ustedes no habían rechazado y que hoy día lo estamos operando. Te voy a dar solamente una perlita. Una, para que te dejes de mentir, la ley Nain Reta Mal, que hoy día es la principal herramienta que tienen nuestros carabineros para establecer la presunción de que ellos tienen legítima defensa cuando utilizan un arma de servicio y están en riesgo a su vida. ¿Quién la votó en contra? ¿Y quién le quería llevar al Tribunal Constitucional? Tú, parlamentario, Juan Andrés, ¿tú sabes quién le quería llevar a la Tribunal Constitucional? Tú, parlamentario. Entonces, Juan Andrés, si vas a ser serio en un panel de televisión, yo te pido antecedentes concretos. Si tú me quieres aseverar sin filtros que la derecha ha votado en contra del proyecto de seguridad, dime cuál es. De lo contrario, yo te digo en tu cara, mentiroso. Muchachos, necesito que Juan Andrés le responda a la vuelta, se me ha pasado volando el tiempo, de verdad. Quiero agradecerle a todos porque están demasiado participativos, pero, pero aguantenme un poquito. Estamos con su tenida brutal. Muchachos, tenemos, no me lo van a creer, tenemos un nuevo diputado republicano. Póngalo, por favor, y escúchelo. Voy a ser muy claro con algo, Consuelo, porque yo sé que no, que no es lo que tú me preguntas, pero, pero hay gente que lo entendió así. Los carabineros, cobardemente asesinados esta semana, se enfrentaron a armas de fuego. La policía, cuando alguien lo amenaza con un arma de fuego, tiene todo el derecho y la obligación del mundo de disparar a matar. Pero no solo la policía, sino que todos los habitantes de la república podemos disparar a matar a una persona que nos apunta con un arma de fuego porque estamos protegidos por el artículo 10 del código penal. Por lo tanto, cuando hay una situación de fuego y contrafuego, no es, no altera nada que exista en la regla. El problema está en los matices y el problema está en la preparación que tienen las personas también que se enfrentan. Y ahí tenemos un problema. Estaba pensando, perdón, es que eso es clave. Ahí hay un problema de la calidad de nuestro entrenamiento más que del cuerpo. No, pero muchachos, pero en una semana, pero cómo me lo cambiaron. Me cambiaron el jugador, pero José Antonio Caso sumó a otro diputado más.